CEREMANOS ALMUJAD ¿Qué es lo que me gusta? Que era mí, que era así, no aquí Borranta y menos, leía, leía, no, no La luz de la luz de mi lluvia, el color de mi lluvia y el álcool La luz de mi lluvia, pero la luz de mi lluvia Yo me he perdido, pero no me he perdido La luz de mi lluvia, el luz de mi lluvia Como es si me lluvia, el medio de mi lluvia Me quedé aquí, pero yo me perdí aquí Y del... Me atartásu' tó megrón Jorelian si my news ¡Gracias! Περιμένω να φανώ, μ' ακούμαι από άλλα σένα. Προχωράω μες στο σκοτάδι μου, ορμάνει και ξεσκύζει το κενό. Και πολλιό μου αυτό, ήρθε για να πηγαίνω. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE